Hola a todos, hoy estamos en otro vídeo más acerca de mapas de suscriptores y lo mismo que os repito siempre, si queréis mandarme más mapas ya sabéis que abajo os dejo el email para que sigáis y que me gusta probar vuestros mapitas y bueno vamos a ver de quién es este mapa. Hola Last, espero que te guste mi pequeño mapa de parkour hecho para ti. Reglas, usar pacífico, no usar game mode 1, aquí checkpoints, checkpoints, alguien que se ha acordado de mí. Usar pack de texturas, su artex fanber 172, ese no lo tengo así que voy a pausar el vídeo y me lo voy a descargar y ahora vuelvo. Vale, ahora ya estoy aquí de nuevo, ya me he bajado el pack de texturas, que por cierto estoy viendo aquí y estaba bastante guay, mola, no lo conocía, la verdad yo pack de texturas pocos he probado y a ver qué más, espero que disfrutes, es mi primer mapa, minecrafter888, ya sabéis que dejo su canal en la descripción ya que me ha hecho el mapa en agradecimiento y bueno pues ahí vamos, vamos a ver. Hay pistas para que te sea más fácil pasarte el mapa nivel 1. Vale. Me alegro que haya checkpoints, aunque sea un mapa de parkour, si hay checkpoints pues ya no se me hace tan pesado. Usar shift para agarrarte la escalera. ¿Cómo para agarrarme? ¿A qué se refiere? No entiendo eso. ¿What? Pero se supone que se engancha automáticamente, ¿no? O es que con shift lo hace de forma más segura o no sé. La verdad yo desconocía eso. Si con shift se agarra mejor. No lo sabía. Escalera con... Escalera en cornet hacia la izquierda. Vamos a ver. En cornet, o sea que estará por allí. ¡Ah! Me voy. ¡Ah! Me cago en todo. Soy un banco. A ver. En serio. Encima no me han pulsado como me ha dicho el chaval. A ver. Me tengo que acostumbrar a hacer eso. No me jodas. No me jodos. Me pica el nariz. Estas cosas que cuando lo haces sin grabar, pues puedes arrascarte el nariz sin que nadie se dé cuenta y ya está. Por aquí como tengo puesto la cámara, pues sí que se me ve. Vale. Nivel 2. Nivel 1 logrado. Vamos a por el 2. Vale. Colócate en la placa y salta. No te muevas. No me muevo. Ahí me muevo. Vale. Ya está. ¡Dios! Pensaba que me caía. Déjate caer sin tocar nada. ¡Uf! ¡Uf! Me reventé. Me reventé porque creo que le toqué un poquito. Le di un pelín para adelante. Porque pensaba que no iba a caer justo. Y le ha cagado por tocar el botón. Direito adelante. Creo que no me estoy cayendo gracias a lo que me ha dicho de usar el shift. Que yo en verdad no lo sabía. Vale. Justo. Nivel 3. Aquí con fuego y todo ya. Nivel 2 logrado. Vamos a por el 3. Espero que no fuese difícil. ¡Uy! Casi caigo. Tiene 20 segundos para llegar hasta el agua. Llegué. Sal. Vale. A ver. ¡No! ¡Mierda! Que salió al revés. Vale. A ver. Último nivel. Salto a las nubes. Ten puntería. ¿Salté hacia allí o qué? A ver. Tienes la victoria a un salto de puntería. Saltarán más de 200 bloques y tendrás que caer enfrente. Suerte. La necesitarás. Mmm. Vamos a ver. O sea. No sé si lo he entendido muy bien. Vamos a intentarlo a ver. ¡Dios, chaval! ¡Pero qué cojones! Demasiado turbo, ¿no? No. La cago. ¡Ouch! Vale, vale. ¡No! ¿Llegaré? ¿No llegaré? Ahí voy. ¡No! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eh! ¿Lo clavé? ¿Y esa parte de ahí arriba qué era? Pues tenía que caer aquí abajo, ¿verdad? Creo que sí. Pero me acaba de rayar eso ahí. Permíteme que ponga el Game Mode 1. No, un momento. Porque es que ya me he rayado. Solo por verlo. A ver. ¿Esto para qué era? ¿Entonces? ¿Porque se cae ahí y me matase o qué? Mmm. Vale, a ver. Enhorabuena, has ganado. Tienes mil respetos. Ahora pisa la última placa. Bueno, espérate a ver qué tienes aquí. Vale. Aquí me ha dejado bloques. Voy a coger ahí unos cuantos. Me los llevo. Climper naranja. Ahí no se ha visto muy bien. Este es lima. Azul. Multicolor. Ahí, ahí. Victory. A ver qué me da la placa esta. Ah, mira, mira. Hostia. Mola, mola. Está sin sonido. Porque siempre salta la música y tal. Y lo bajé todo. Ahí ya está. Bueno, a ver cómo explota. Que se oiga ahí cómo explota. Ah, vale. Para esto era. Vale, vale. Esto es lo que me había rayado antes. Qué bonito. Esto no ha terminado nunca. Está llenísimo el dispensador. Como para esperar a que termine. Bueno, la idea es que se pudiesen poner ahí textos. No fuera tristeza. Pero se ya es un muestro que vi. Igual hay algún mozo o algo, ¿no? Vale, a ver cómo se quita... Yo creo que con esto se ha dejado ir ya, ¿no? Sí. Vale. Pues la verdad me ha gustado el mapa. Porque me ha dejado ahí algunos checkpoints. Que como ya habréis visto en un montón de vídeos de esto de parkour. Siempre pido checkpoints. Porque me da mucha pereza cuando estoy en el final. Imagínate que el trayecto de este fuese todo sin checkpoint. Y estar en el final y caerme. Y ya que empezar de cero me da mucha pereza. Encima con lo manco que soy me caigo cada dos por tres. Así que se agradece bastante. De los checkpoints. Y está bastante bien. Me ha molado. Además aquí con las texturas y tal. Por probar ahí un poco... Aunque no tiene nada en el mapa. Como para decir... No sé si fuese algo en plan. Que vas por una casa y como que quieres ambientar la casa con otro parque de texturas. Pues sí. Pero parkour no tenía mucho sentido. Pero bueno. No pasa nada. Para cambiar un poco. Que ya estamos hartos siempre de las mismas texturas. Así que bueno. Muchas gracias. Me ha molado. Y ya sabéis. Me podéis seguir mandando más. Darme consejos. Como me ha hecho aquí el chico este. Creo que era Wolfie. Se llamaba. Sí. Lo pone Wolfie. Me ha dado ahí algún consejo. El del shift no lo sabía. La verdad no sabía lo del shift. Igual por eso manqueaba tanto en las escaleras. Así que nada. Ahora sí. Me despido. Y seguid mandando mapita. Hasta pronto. Chao.